Hay un canto muy precioso Hay un canto muy precioso Cuán glorioso es toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu olor Cuando veo los cielos Cóbrate tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Y a su nombre Un reloj vacío y la besa Este es el velo Vamos iglesia Que bonito se ve Vamos esa Dele tu mejor aplauso al rey Que se llama Jesús Y Él murió por ti Y Él es el que nos da la victoria Por eso su palabra dice El que se humille será enaltecido Y el que se enaltece será humillado Estoy con Jesús Estoy con Jesús ¡Estoy en Jesús! ¡Estoy en Jesús! Estoy en Jesús Te alabo Señor con toda mi alma Una vez más Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en su amor Estoy en su amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Su amor! ¡Es el amor! Te alabo Señor con toda mi alma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dele gloria a Dios! ¡Dele gloria a Dios, por favor! ¡Eso! Porque para ti es la bendición Cuando tú abres tu boca Cuando tú das gracias Es que Dios ahí te bendiza ¡Gracias, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres gracias, estás, chico! ¡Utsaliso! ¡Es que es papás Dios! ¡Katishta! ¡Katishta! Porque todos te conoces Que somos evangélicos ¡Eso! Aplándele, 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 aplá